Parceritos, ¿cómo estamos? Espero se encuentren bien. Estamos por acá de visita a una familia de acá, natural, de Neiva Huila, más conocido como La Ulloa. Estamos entrando acá, donde la familia en este momento están en el proceso de pollo. Hoy van a hacer una zancochada al río, entonces ya están preparando ya lo que llaman pelando el pollo. Empiezan ellos como por las patas primeramente, ya después los meten acá en un recipiente con agua hirviendo. Con agua hirviendo, ya el proceso de la pelada de pollo es con el agua caliente, la ponen a hervir, luego ya la meten ahí a esta agua caliente como para que aflojen las plumas. Y después ya que lo despluman, dijéramos nosotros, ya proceden ya ellos el siguiente paso que es la descuartización. Esto es muy utilizado acá en lo que llamamos acá en Colombia. Se hace para los días especiales, como un 24 de diciembre, o sea, día después de las fiestas, un 25 de diciembre. Y después hacen lo que llaman el típico zancocho, o desenguayabe acá en el país, acá donde se encuentra uno, acá en Colombia. Entonces proceden ellos primero a hacer el desplume, ya después sigue lo otro que es la descuartizarlo, descuartizarlo y ya el típico zancocho, ya van a lo que es el río a descuartizarlo. Esto es muy típico acá en nuestros países suramericanos, centroamericanos. Me imagino que también así sucede y pasa allá en Guatemala, lo que es México, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Suramérica, como Perú, Colombia, Ecuador, que son países típicos también, es como la misma cultura. Entonces se utiliza mucho esto para los que llamamos nosotros traidores reyes, que es hoy el 6 de enero. De todas maneras es un gustazo, muchachos, les estaré mandando más videitos de la cultura colombiana. Y se les quiere mucho y Dios los bendiga y pasen más rico hoy, Día de Reyes. Se les quiere mucho y hasta la próxima.